Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al norte, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de esta maravilla llamada God of War. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer por disfrutar un día más de vuestra compañía aquí en el canal, y continuamos viaje, por supuesto, en compañía de Kratos y Atreus. Nos encontramos en este enorme lago, y ahora parece que acabamos de encontrar una nueva zona, vale, cascadas de piedra. Ya sabéis que nuestra historia nos lleva a esta zona, pero tenemos cositas por aquí, hay mucho tema por aquí que ver, y eso me parece maravilloso, de acuerdo, esa zona podemos romperla. Mira aquí. Plata. Fantástico. Buen tralocación del pergamino. Bien, un encantamiento poco común, a lección de Lepir, 30 de oro y 10.000. Vale, con el capitán del barco de la tripa de Hidra, la llave era mía. Viaje a nuestras tierras, pero mi barco no fue algo y se hundió con paidiosa llave. Ahora ya hace bajo las olas, sobre un pico submarino. No podemos romper, sí, claro, faltaría más. ¿Y esto? Parece extraño que no haya nada aquí interesante, ¿no? ¿O qué? Hay como un montón de... Ese montón de piedras, pero poco más. Vale. Echemos un vistacido por aquí. Vale, hay una cadena, eso supongo que será para el puente. Y si lo suelto, no vuelva a subir. Ahí hay algo. Podemos romper algo ahí, ¿no? Arriba tampoco. Por ahí tampoco. Vamos a la cadena de nuevo. Eso, suéltala. Y echemos un vistazo. Bueno, tú. Vale, ¿eh? Usa las flechas. Está bien, bien. Bien. Buenísima. Maravillosa. Atrás. Qué útil. Qué útil es esa habilidad, tío. Es súper útil. Súper útil. Cuidadito con el veneno, ¿eh? Atrás. Ahora. Ahora. Atrás. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Qué tal si... Sí. Buena. Gracias por preparármela. Bien. Cuidadito que está debajo de la tierra. Ahí viene. No sé dónde está. Ahí sale. Arriba. Arriba. Maravilloso. Arriba. Estoy. Dios, es magnífico, tío. En serio. Magnífico. Tremendo, tío. Vale. Bestiario. Crece puro venenosa, pero tiene una bolsa de la garganta que vomita veneno. Sí, es asqueroso. El veneno es mortal. Contacto. Aunque consigamos esquivar al ataque, hay que seguir teniendo cuidado de no pisarlo. Es maldito. ¿Y cómo podemos...? Vamos, vamos, vamos. Vale, creo que podemos subir por aquí de alguna forma. Por aquí. ¿Es otro cascarón? Ah, otro como ese. Sí. Vale, nos faltan dos. Y aquí no vamos a poder abrir esto. ¿Lo veis? Es que no se puede, tío. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Y por aquí tampoco podemos pasar. Y ahí tenemos un par de esos cofres. Vale. Esto supongo que sí. Cerramos esto. Abrimos el otro. Entiendo. Sí, o sea que tenemos que ir por algún otro sitio, tío. ¿Cómo podremos golpear? ¿No ves que ahí nos marca algo? Ahí. ¿Hay algo en algún sitio donde podamos darle? ¿Golpearle de alguna manera? Ah, o puede que desde la otra zona, a lo mejor. ¿Desde aquí no hay forma de darle? No. No sé. Dejadme un minuto. A ver si podemos... Darle a lo mejor desde la otra zona. Y no me di cuenta de eso. Vale, lo veo. Sí, sí. Desde aquí. Maravilloso. Vamos, Atreus. Vamos a bajar esto de nuevo. Vamos a bajarlo. Arriba. ¿No bajas ahora por aquí? Estupendo. Estupendo. Ya podemos salir por aquí. Ya podemos saltar aquí. Y parece que son... ¡Enfréntate a mí, Dios del Trueno! Tus problemas no son nada para los dioses, espíritu. No te escuchan. No te burles de mi búsqueda de venganza. Aunque mi familia dedicó su vida a adorar a Thor, yo he dedicado la mía a hacerle caer. Y empezaré con esa estatua que se cierne sobre la tumba de mi padre. No lo creo. Estás muerto. ¿Hay algo que podamos hacer? Por una recompensa, claro. Si derribas la estatua, tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre. Está en una isla hacia el este. Este. Vale. ¿Por qué odias tanto a Thor? Al morir mi padre, mi madre erigió la estatua para que cuidara su tumba. Imagina la sorpresa cuando el propio Dios del Trueno vino a ofrecer condolencias. Estábamos emocionados, pero pronto empezó a abusar de nuestra hospitalidad. Mi madre le rogó que se fuera y Thor, con la ira de la embriaguez, la mató. Ya solo me quedaba el dolor. Al final, perdí eso también. Y en su lugar no encontré más que rabia. Yo... Lo siento mucho. Vamos, chico. Tenemos una estatua que destruir. Curioso, ¿eh? Como estamos acostumbrados a ver a Thor, ¿eh? Sobre todo, obviamente, en las películas, últimas películas. Pero... Bueno, los dioses realmente siempre tuvieron esa parte como de crueles, ¿no? Sobre todo los dioses nórdicos. La estatua de mi padre está en una isla hacia el este. Lo sé. No confundáis la estatua de Thor de mi madre con esa monstruosidad que hay a su... Esto... Todavía no podemos. ¿Sabéis? Tiene que ver con... Tiene que ver con... Con eso. No hace ningún tipo de efecto. Bueno, vamos a abrir lo que tenemos aquí. Primero este. Poco de la plata. Y... Aquí. Ah, miras. Camas. Y aquí tenemos... Talismándola de protección. Actívalo nada más sufrir un ataque para recuperarte antes. También tiene un efecto pasivo que aumenta el marco de tiempo de los rechazos y aumenta mucho la defensa de ataques bloquear. A ver... Eh... Hombre. Perdemos vitalidad, pero ganamos defensa y fuerza. Me gusta. Estupendo. Maravilloso. Pero eso sí, perdemos ese puntito de vida. Pero bueno, tampoco es nada grave ni nada del otro mundo. Pues nada. Vamos. No descansaré mientras el asesino de mi madre siga sobre la tumba de... Que sí, sí, muchacho. Que sí, que ya vamos, ya vamos, ya vamos. Ya te dijimos que íbamos, ¿no? Pues vamos allá. Faltaría más. Bueno, bueno, a toda velocidad, colega. Vamos a tope. Por aquí. Paso. Vaivuara. ¿Hay algo? No, creo que era una... Creo que era una sombra. Pero vi algo por el agua y me parece que era una sombra de algún tipo de ave o algo de la... En el cielo. Que se reflejaba en el... En el agua. Podemos atracar por aquí. Sí, ¿eh? Abajo. Vale, aquí tenemos otra de esas tablas. Mira aquí. Sí, señor. Ah, mira que está ahí. Está Broca, ahí. Puesto de avanzada del sur del rey enano. ¿Rey enano? ¿Has oído hablar de un rey enano? No. Se habrá añadido. Nada me queda de Belgar, despertó las ruinas de la crueldad de Mosongir. La tierra, antaño fértil, ha quedado yerma, empapada con lo grande de los cazadores y cazados por igual. Fue el noble rey enano quien exigió el derramamiento de sangre, que convirtió a los amables agricultores de estas tierras en un ejército de cazadores mal equipados. Aquel cuya sede por bestias salvajes produjo una legión de viudas. El castillo permanece en pie para aquellos lo bastante imprudentes como para saquearlo, pues en su interior moran las más letales de sus presas. Que la cautela te guía. Uf, no suena muy apetecible. Seguro que padre puede revisarlo de todas formas para buscar recursos útiles. Se ha vuelto un poco predecible, pero todavía me divierto explorando sitios nuevos con él. Se ha vuelto un poco predecible. Qué grande, tío. Eh, Brock. ¿Sabes algo de un rey enano? Supongo que hablas de Mosongir. Mosongir. Ese perro gobernaba a los humanos que vivían en esta zona. Se construyó un castillo hacia el norte. ¿Un castillo enano? ¿Cómo es? Tienes un par de ojos y pies, ¿verdad? Quizá quieras abastecerte antes de partir. El viejo Mosongir es famoso por coleccionar todo tipo de criaturas asesinas. A saber quién las estará cuidando ahora. Vale. ¡Al tajo! ¡Al tajo! Armadura de pecho. No, tenemos... Bueno, tenemos el guardaombros de piel de jabalí, que no lo queremos. Armadura de muñeca. Barata para resistente. Vale. Brazales de piel de jabalí. Barata para resistente. Aume habitual de los clanes de ladrones. Fabroce la defensa. Nos sube la defensa. Y este nos sube la fuerza y nos sube un puntito. Piel de jabalí. Armadura reforzada de cuerda de vidrio. Es algo incómoda, pero aumenta la fuerza. Me la hago. Vale. Maravilloso. Equipar, por favor. Gracias. Pancera. Vale, cinturón de ladrón. Y sigue un poco la misma mecánica. Vale, pues vamos a poner el de ladrón. Porque nos sube cinco puntitos ahí a la defensa. Barata para resistente. Me gusta. Equipo. Vale. Armadura de Atreus. Que no tenemos ninguna. Ah, sí, tenemos. Disparo fertero. Tirador básico. Luchador básico. Los enemigos a las que reciben daño adicional. Y los enemigos a los que hago Atreus recibirán más daño. Es que me gustaba la que tenía antes. Esta me gusta. Que es la que nos da vida. Vale. Pomos de armas. Los pomos se equipan en el arma. Todos aumentan las estadísticas y proporcionan ventajas únicas basadas en las acciones de combate. Los pomos se pueden mejorar para aumentar sus estadísticas. Vale. Manga o curva de recuperación. Nos sube fuerza y reutilización, pero nos baja suerte y defensa. Rúmico. No sé cuál hacer, ¿eh, tío? Hombre, igual... Rúmico. Igual este. Un poco más de fuerza. Rúmico. Nos baja defensa y nos baja suerte. Fuerza. Uno. Dos. Hombre, igual... Igual... Igual hago este. Me gusta. Vale. Equipamos. Y... Talismán. Los talismanes proporcionan efectos únicos que te pueden ayudar en combate. Se puede mejorar en la tienda para mejorar su eficacia y reducir el tiempo de reutilización en ciertas habilidades. Vale. Poder firme. Proporciona una verdadera mejora de fuerza cuando la salud de Kratos cae a un nivel crítico. Y proporciona barrera invencible durante varios segundos cuando la salud de Kratos cae a un nivel crítico. Ojo, este está muy bien también, tío. Pero claro, nos baja... Nos baja mogollón, tío. Vale. De momento, como que me lo dejo. Carcat de guerra. A la duda de muñeca. Esta es para mejorar. Hacha Leviatán. No podemos hacer nada. Arco de guerra. Tampoco. Carcaj. Produce el tiempo de recarga de las flechas del arco. 5.000. Mundo de pecho. Hombre, este está muy bien. Nos da más 5 de defensa por 750 más 2 de acero. Vamos a mejorar. Ingeniero. Ingenio enano. A la madura de muñeca. Es que gastamos mucha plata, tío. Mucho acero, perdón. Vamos a dejarlo ahí de momento. Pancera. Volvemos a lo mismo. Pongo de hacha. Resto corrupto. Lo sube más 2 y más 2. Por 1.500 de plata. Sí. Me gusta. Vale. Y talismán. Nada. No podemos hacer nada más. Vale, pues nada. Lo dejamos así. Comprar encantamientos. Encantamiento que aumenta la vitalidad en 3. Aumenta la reutilización. El poder rúnico. Y la suerte. Compramos. Vale. Poco común encantamiento. Cerrar. Poder rúnico. Reutilización en 3. Vale. Vamos a dejarlo así de momento. Vender hallazgos. Vamos a vender todo. Seguro que eso te quita. Vale. Y vamos a vender los cascarones. Encantamientos. No. Que es el que tenemos. Y ya está. Vale. Pues nada. Pues ya está, compi. No tengo más que hablar contigo, Brock. Guapetón. Eso sí. Vamos a guardar. Vamos a hacer un guardadito. Vamos a hacer un maravilloso guardadito por lo que pueda pasar. Por favor. Guardamos, eh. Un guardado manual. Cosa que amo. Cada vez odio más los guardados automáticos. En serio, eh. Solo quiero guardado manual. Manual donde yo pueda guardar, tío. Eso es bien. Eso es bien. Lo otro es mal. Vale. Combate avanzado a Atreus. Atreus ha adquirido confianza en el combate y apoyará a Kratos con ataques físicos a los enemigos cuando vea la ocasión. Esta capacidad se puede mejorar en la pestaña de habilidades. Vale. Vamos. Arriba. Vale. Viene uno. Arriba. 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 Ahí ya. Vamos, hombre. Vamos a quitar la U. Vamos a quitar esa. No menos. Buenísima. Buenísima. Bien. Vamos a dejar esa por si es el caso. Cogemos aquí esto. Vale. Supongo que podremos abrir esta puerta golpeando justamente la lateral, ya sabéis. Tenemos este secretillo. Una tumba. Acero. Bien. Trozo de escama. Tenemos un montón de escamas, eh. Vale. Esto vamos a poder aquí. Maravilloso. Adentro. Eh... Lo curioso es que, claro, al retirar no se cierra un poco la puerta, eh. Porque al impactar, obviamente, la mueves. Pero al retirar, que no la vuelvas a cerrar un poco. ¿Qué le sucedió a esta gente? Sigue las pistas. Vale. Marcas de quemado. Sí. Están todas juntas. ¿Se estarían escondiendo de algún ser con aliento de fuego? Ahí tenemos otro... Pero murieron de todas formas. Ahí tenemos otra... ¿Qué pasa? Un momento, nueva tarea. Segundo. ¿Qué es esto? ¿Vale, la de talisman? Ah, vale. La de talisman. Bueno, bueno, bueno. Vale. Tranquilicemos. Por favor. Gracias. Vamos a por este. Bien. Utilizaremos la piedra. Que suelta. No saltaron nada más. ¿Qué es esta zona? Vale. Aparecen runas. Pero antes de eso vamos a mirar este... Aquí. Esta tabla que tenemos aquí. Vale. A ver qué decía. Vale. Ord ha vuelto a escapar a sus cadenas. En vez de irse volando, esta vez ha querido vengarse a sus captores y está decidido a reducir Befugar a cenizas. Buscamos refugio en las cubas exteriores donde nos hemos resguardado en el pasado. Nuestro reino se asegura de que las próximas cadenas serán rotas. Si alguien puede crear una cadena rompible, ese es Moskorn, el arquitecto de la gran fortaleza de Konusgar. Líder de la nueva era gloriosa de Befugar. Alabazos al rey enano, protector de los hombres. Esta gente parece más amigable, pero no le sirvió de mucho. Sí, era justamente lo que estaba comentando. Léelo. Como que estuvieran escapando, ¿no? Beidder. Significa muerte cazadora. Beidder. Beidder. Muerte cazadora. ¿Quiere decir que alguien murió de una tona de cacería o que es literalmente la muerte de los cazaba? No suena nada bien. Pues no. Por aquí podemos pasar. Vale, nos estamos acercando cada vez más, ¿eh? A esa zona. Con vuestro premiso, un traguito de café. Vaya. Sí, vaya. Es precioso, tío. Bien, vamos a coger la canoa. Zona oculta. Zona no son criaturas con recursos. Zona no son criaturas con recursos. Zona no son criaturas con recursos. Zona no son criaturas, pero con recursos. Vale, vamos a ver dónde está exactamente. Vale, sí, es una zona interior. Sí. ¿Veis que antes estaba cerrada? Como está aquí. Parece que todas tienen partes, ¿no? Un poco a las que puedes acceder. Uf, esta parte es muy enorme, tío. Wow, sin duda. Sí. Importantes. Vale, puede que... Vale, nos echa hacia allí. Que supongo que aquella será la imagen de Thor. Vale, y ahí tenemos otra de esas zonas complicadas. Vamos a traer... Exacto. Gracias. Que rápido se mueve, tío. Cabe muchísimo lo rápido que se mueve. Acabamos con este primero. Ten, uno menos. Canta lo rápido que se mueve y cómo deja ese rastro. Wow. Wow. Buenísima. Buena. Buenas. Atrás. Atrás, 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 atrás. Gracias, gracias, hijo mío. Gracias. Gracias, hijo mío. Venga, queda poquito. Vámonos. Bien. Maravilloso. Vamos a ir a por aquí a mí. Si queda poco, exacto. Buenísima. Buenísima, hijo mío. Ostras, qué buena, tío. ¿Visteis qué guay el cómo se sube, tío? Muy grande, muy grande, muy grande Atreus. Sí, señor. Cada vez es más útil, eh. Atreus, eh. No digo que sea inútil al inicio, pero va consiguiendo habilidades y demás que dan mucha, mucha vidilla. Wow, sin duda. Mola mucho. Sí, aquí esto vamos a poder bajar por ahí. ¿Veis que hay una zona de enganche? ¿Ahí está? Vale, sí. Vale, lo veo. Sí. No sé exactamente a qué se refiere. Es una mecánica que ya hemos visto muchas veces. Pero no sé exactamente para qué es. Es para alguna zona de ahí, del medio de esa zona central. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. ¿Puede que para esta de aquí? Sí, justamente. Arriba. Bien. Sí, vamos a... Exacto. Para entrar en furia espartana. Llegamos a la parte de arriba. Ah, vale. Es para... Bueno, esta nos va a reventar. Esta ya os digo yo que nos va a reventar. Estas ya sabéis que son pruebas... Bueno, supongo que será difícil. Normalmente suelen ser bastante difíciles. Pero vamos a ver... Vamos a probar. ¿De acuerdo? Vale, vamos a probar. Y si nos vemos que... Oye, sube mucho el nivel o lo que sea. A ver. Ah, vale. Estupendo. No había nada. De acuerdo. Polvo de los reinos. Legendario. Sustancia sin forma encontrada dentro de las rasgadas del reino. Usada para reforzar las propiedades mágicas de varios talismanes. Vale, ya veis que esta, por ejemplo... Claro. Cierra 5 rasgaduras. 10 y 18. Vale. Tenemos que cerrarlas todas. Y supongo que cada vez que cerramos una... Nos da este objeto. Me encanta cuando lo coge, tío, con una mano. Mola muchísimo. Mola muchísimo cuando lo coge solamente de una mano, tío. Aquí hay otra... ¿Otro cascarón? Ah, cuernos. Vale. Ahora son cuernos. Cuernos, cuernos, cuernos. Esta zona deja un poco detrás, deja un poco atrás los cascarones, como las máscaras en el otro lado. Y ya veis que hay diferentes coleccionables independientes. Eso es lo que hay de cada zona. Oigo algo a lo lejos, tío. Sí, oigo algo a lo lejos. Una especie de animal bestia. Cuidadito. Vamos allá. ¿Qué es eso? Otro cuerno. Puede que sea zona de aquí solamente. Además, la cantidad tan enorme de zonas, de zonas secretas, es guau. Muchísimo, muchísimo tema, tío. Aquí no puedo subir. Bueno, puede que sea una bajada. Puede que pueda tirar esa madera. No. Esto tiene pinta de ser una bajada. Tenemos que seguir hacia adelante. Guau, acabo de verlo, acabo de verlo, acabo de verlo, acabo de verlo. Guau, es un dragón enorme. Sal bajada, tío. O sea, ataque que baja la hacha a esa velocidad. Impactando. Guau. Dios mío, qué dolor. Vale, bestiario. Si salió realmente bien, no sé, incluso el suelo. Si lanzas el hacha con un gran congelar, impedirás que se entierren. Vale. Es el maldito, ¿eh? ¿Eso es un dragón? Nunca he visto uno tan cerca. Y aquí tenemos otro... Chico. Sí, señor. Está bien saberlo. Está bien saberlo. No cuento qué es, pero está bien saberlo. Vale, maravilloso. Vamos a esperar a ver que salga para leerlo a nosotros. Bueno, se habrá añadido. Seis lobos. Dos hombres. Aquí que me llaman. Trece draur. Nueve hombres. Aquí que me llaman. Tres tazelburn. Seis hombres. Aquí que me llaman. Un troll. Cuarenta y un hombre. Sea aquí que me llaman. Un dragón. Noventa y nueve hombres. Sea aquí que me llaman. Parece que esta gente no se le da muy bien la caza. Quizás debería haberse limitado los ciervos y a los jabalís. Un maldito dragón, tío. Ya estoy al tanto, chico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Vale, tenemos que ir, obviamente. Ahí, ahí. Adiós. Adiós, compi. Oh, Virgen Santísima. Vale, necesito llegar a dónde. Parece que no hay otra zona. Vamos a ir hacia adelante. Ahí, justamente ahí delante. Aquí. Vemos algo más. Hay algo ahí. Vale, creo que sí, son runas. Son runas, tío. Dejadme mirar una cosa. Quiero mirar una cosa. Encantamiento. Estás equipado. Perranuras. Pasta ganada. Barata pero resistente. Vale. Hay algunos armaduras que pueden tener hasta tres ranuras de encantamiento. Pulsa para seleccionar la ranura. Encantamientos. Símbolo de amenaza, de perseverancia. Selecciona un encantamiento y pulsa para insertar la ranura. Vale, de amenaza. Vitalidad más tres. Defensa más dos. Vale. Has insertado correctamente un encantamiento de esta armadura. Para seguir con él, conseguir más encantamientos, explorar el mundo, cómpralos. Vale. Encantado. Maravilloso. Yo sí que estoy encantado. Estoy encantadísimo. Vale. Tal vez me han dado la protección. Actívalo para sufrir nada más para recuperarte antes. También tiene un efecto pasivo. Vale. Es con L1. De acuerdo. Ah, pero hay que activarlo... Claro. Hay que activarlo... Hay que activarlo nomás que te dan un golpe. Pulsale uno para activar. Actívalo nada más sufrir un ataque para recuperarte antes. Sí, claro. Pero no sé cómo se activa, tío. No sé. Vale. Estupendo. Gracias, hijo mío. Vale. Aquí no puede darnos. Ahí hay un tipo. Está pelín lejos. Aquí no nos afecta porque obviamente no tiene... Espera. ¿Puede que sea darle? Dios, qué grande. Cómo mola el dragón, chaval. Ahí hay un cuervo. Uno de los ojos de Odín. Aquí. Bien. Maravilloso. ¿Por aquí? Sí, parecen diferentes. Atrás. Wow. ¿Histéis esos ataques? Son como una especie de ataques eléctricos. Atrás. Se hacen daño, tío. Sí. Bien. Vale. Puede que sea uno de estos ladrones, humanos normales, pero aparecen a imagen del señor. Los he corrompido. ¿Cuándo comenzarán? ¿Cuándo comenzó esto? Esperad. Es que estoy un poco... Vale. Acabamos de romper... Madre contaba algo de tres dragones encadenados en Midgar. Esto tendrá relación. Había tres runas en el pedestal. Vale, entiendo. Aquí encontrar las otras dos y liberar. Me entiendo. No es asunto nuestro. Claro que sí. Como siempre, ya lo sé. Como siempre. No es asunto nuestro. Pero es lo que nos toca... Es lo que nos toca. Kratos, majete. ¿Qué quieres que te diga? Aventurillas. Esto supongo que será otro cuerno. ¿Verdad? O está lleno de misiones secundarias de... No nos permite cogerlo. ¿Por qué? Ahí está. Ah, vale. Vale. Bueno, 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 bueno. Tú. Bueno, 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 bueno. Nada, nada. Es que no los vi, tío. Por eso no me permitía cogerlos, claro. Y que tenga que gastar con estos cualquiera. Listo. Ahora me deja. Claro. Es que tenía estos detrás, cerca. Entonces por eso no me permitía hacer la... Hacer esa animación. Vamos a darle duro. No, no podemos. Ahí está. Atrás. Cómo mola los ataques, tío. Muévete. Atrás. Maravilloso. Están recuperándose, tío. Recupérate ahora. Recupérate ahora, combi. ¿Sabes? Recupérate ahora. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Quiero que era peligroso destruir los demás. Si era lo que tu madre deseaba. Sí. Qué mono. Eres demasiado impetuoso, chico. Si nos atacaran, ya tendríamos que matarlo. No. Estaré listo. Vale. Y ahí nos marca. Un sello. Recupéralo. Podemos bajar. Sí. Vamos a bajar por aquí. Habla de sellos. O sea que hay por ahí un... Supongo que en realidad era un asentamiento grande. Ya no. A ver. Buena. Ahí hay otro. Hay otro arriba. Buenísima. Por él. Fantástico. Tácale. Bien. Tenemos otro arriba, ¿no? Pues ala. Genial. Recogemos aquí esta piedra de vida. Esto es una cuerda... Una cadena, perdón. Que baja. Vamos a abrirla por lo que pueda. Es para abrir atajo. Ya sabéis. No, no, no. No, no. Arriba. Está todo completamente lleno de atajos. Perdón. Aquí hay un acceso. ¡No! ¡No! ¡Qué grande Atreus! Muy fan, tío. Muy fan. Vale. A cero. Trozo de escama. Y aquí. Arriba. Tenemos otro. Sí. Llevamos dos. De tres. Vamos a abrir aquí. Vamos a coger esto, por supuesto. Vamos a romper esto para... Exacto. Y... Aquí. Nos falta un sello, ¿eh? Vamos a dar justamente al acceso de... Pero nos falta uno, tío. Que no sé dónde puede estar. Hombre, muy lejos no puede estar, ¿verdad? Eso es más que evidente. No, 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 no. Es que qué grande. El dragón cuando nos ve, tío. Nos lanza sus ataques eléctricos. Tiene que estar por algún sitio. ¿Dónde puede estar? No me digáis que no mola. Vale, nada. Podemos regresar. No pasa nada tampoco. Vamos a venir por aquí. Vale, aquí este será otro cuerno. Cuatro de seis. Esto no podemos cortarlo. No podemos romperlo. No podemos saltar. No podemos saltar hacia ahí. No podemos llegar hacia ahí. No sé. Nos marca que está a 30 metros el... Por aquí. Porque dice que nos estamos alejando. Nos está diciendo que nos estamos alejando. Mira cómo puede ser. Vale, por aquí. Esta zona es diferente. Vale, vale, vale. Bien. Esta zona es diferente. Ah, lo veo, 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 lo veo. Lo veo. Tenemos que golpear a lo que parece esa vasija, tal vez. A ver si golpeando un poco más arriba. No. Vamos, digo que será eso. Parece algún tipo de explosivo. Ni idea. ¿Sí? ¿Bomb? ¡Bomb, bomb! ¡Bitch! Atrás. Recupera. Venga, hombre. Veta por él. Atrás. 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 Maravilloso. Cuidadito. Qué grande Atreus, tío. Cómo mola. Cómo mola el ataque que hace, chaval. Se recupera, ¿en serio? No menos. Fantástico. A ver si un poco que el rollo es ese, ¿eh? Recupérate. Recupérate de eso, desgraciado. Recupérate de eso. Recupérate de esta. Recupérate de esa, compi. Recupérate de esa. Madre mía. Ahora será fácil resolverlo. Vale, haz tus adornos en el crono de grandes en el combate. Hay que matar eso rápidamente antes de curarse. Claro, sí. Es justamente lo que hacen. Se curan. Entonces todo un poco más complicado. Vale, aquí tenemos... ¿Algo? Sí, aquí solía haber mucha plata en estos... En el suelo. Ah, no, mira. Estupendo. Estupendo. La acción de ley. Legendario. Metal imbuido de rayos y usado por las tirpe de Thor. Se utiliza para mejorar pomos en efectos de daño y conmoción. Se encuentran escondites de mapas del tesoro. Vale. Pues nada. Y sello del hacha. Poco común encantamiento. Aumentan el daño todos los lanzamientos de hacha un 6%. Se acumula hasta un máximo de... Mapa del tesoro completado. El reino del cazador. Fantástico. Chico. Vale. Conseguimos un mapa. Bueno, conseguimos un mapa. No, resolver uno de los mapas. ¿Quién escribiría esto? Vale. ¿Y esto cómo va? Vale. Hay que hacer este, supongo, ¿no? Entonces... Supongo que será este. Supongo que será ese. Este supongo que será... La... Pechita. Vale. Y aquí supongo que será la R. Bien. Nos falta uno. Que no tengo ni idea cuál va a ser. Supongo que será hasta que salga. ¿Eres tú? No. ¿Eres tú? No. Ah, bueno. Que entonces puede que sea arriba. Claro. Si abajo no es... Sí, pero es abajo, ¿no? No sé que falta otro arriba. No. Este es el que falta aquí. Tendría... En principio tendría que abrirse, ¿no? Si nos falta uno. Es la S. Ah, que sea lo mejor al revés. Claro, entiendo. Bueno, tú, claro, ya ni le doy. Ahí, claro. Es que está al revés. Claro. Ahí tiene que estar el último de los serios. Era su deber. Tener fe. A pesar de los fracasos. Boom, bitch. Exacto. Exacto. Venga por ahí, asqueroso. Me encanta que me explotan, tío. Vale, aquí tenemos uno de sus armarios. Mira aquí, otro. Ese es Cadi. A madre le gustaba. Una gran cazadora. Ese es su padre. Y todos los animales que cazaba. Mola muchísimo el tema nórdico. Mola muchísimo todo el tema nórdico, sin duda. Más que un mito. Vale. Tres. Saber añadido. A ver qué nos cuenta. Una gigante cazadora legendaria de las favoritas de madre. Cazaba pájaros, jabalíes, ciervos, de todo. Le enseñó su padre. ¿Qué ocurriría con él? Ahí creo que vamos a poder tirar algo abajo. Ven aquí, guapetón. Ahí va. Maravilloso. Por favor. Vale, ¿esto qué hace? ¿Va a abrir puertas? O sea. Por favor. Voy a abrir esas puertas. Y eso va a hacer que salga la agua. Maravilloso. Y ahí también tenemos como una especie de acceso. Hay que ser rompe algo. Por aquí oigo un cuervo. Puede caerse uno de los ojos de Odín. Lo oigo por ahí arriba. Vale, aquí está el último de los sellos. Maravilloso. Seguro que sí, hombre. ¿Cómo no acabamos de liberarlo, hombre? Alguna cosilla tendrá que enrollarse, ¿no? Aquí o qué. Pero por qué momento nos está tirando aquí de todo. Lo ha habido y por haber. Qué desgraciado, tío. Nada, nada, nada. Tenemos que hacerlo más rápido. Fantástico. Muévete. Muévete. Esto que abra para entrar. Para abrir zona. Bien. Nos sigue faltando uno, ¿eh? Recordad, ¿eh? Pero antes de eso, por aquí. Nos sigue faltando uno de los sellos para abrir el cofre. No, pues no puede que no sea uno de los ojos de Odín, porque... Acabo de ver un cuervo pasar. Un cuervo random. Vale, los veo. Otro de esos... Vale, no podemos cogerlos ahora mismo. ¿Dónde están? ¿Dónde venís? Muy guapetones. Adiós. Genial. Ya por aquel. Me encanta, tío. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta el ataque. El ataque ese pesado que hace de bajar el hacha. Me parece... Me parece muy bestia, tío. Aquí había algo, o sea. Vamos a poder... Plata, supongo. Bestiario. ¿Qué nos cuenta? Sí, señor. ¿Qué nos cuenta? El rey enano hizo que sus súbditos le cazaran dragones y otros monstruos. Atrajimos a las bestias con un cervatillo atrapado. Sus chillidos resonaban a la brisa matutina. El martillo de la muerte no tardé en acercarse. El olor de la hierba quemada, los validos del cervatillo agonizante, el terror ante la muerte inminente. Muchos no pudieron encontrar el desayuno. Cuando entró en el claro, nuestro ataque fue fulminante. La vanguardia murió al instante, totalmente carbonizada. Sin tiempo para racionar, la cacería continuó y condujimos el troll enfurecido al lago de los nueve. Allí lo sometimos, no sin antes perder a otros 30 hombres. A nuestro regreso, creo que es el... Habla de... ¿Recordáis ese troll enorme que vimos en la playa? Puede que sea él. A nuestro regreso, el rey proclamó una semana de celebración. Las festividades estuvieron a escaso público, pero no por falta de orgullo de la victoria. La población había quedado reducida en un cuarto. Me temo que el enano no se percató de esta triste ironía. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Vale, vamos a echar un vistazo. Metas. Veamos. La caída del martillo. Tenemos esta. Vuelve donde el ancla. Desbloquea. ¿Y qué pasa si seguimos por aquí? Simple curiosidad. Maravilloso. Tarda un ratito en levantarse. Entonces ahí podemos levantarles. Vamos, bien, bien. Cuidado que explota. Es que es importantísimo, tío. El tema de poder atrás. Usar el escudo para quitarles ese bloqueo. ¿What the fuck? Oye, padre. Quizás quieras ver esto. Parece que esa palanca de allí lo liberará. Nos atacará. Lo sé, pero no me parece bien tenerlo enjaulado de esta forma. Emociones otra vez, chico. Ignóralos y prepárate. Y prepárate. Preparémonos, ¿no? Para el próximo capítulo del Let's Play de este God of War. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a dejarnos justamente en este momento, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por gastar un poco de vuestro valor de ese tiempo aquí en el canal con mi servidor. De verdad, contentísimo, ¿no? De poder compartir con vosotros este pedazo de aventura. Y si os ha gustado, por favor, no dudéis en dejar un buen like. Como siempre digo, ayudan un montón. Sin más, like y favoritos si os gustó. Dislike si os gustó. En comentar si os queráis. Y nos vemos de nuevo en God of War. Un saludo para todos. Paz. Cuidaos.